Ok, Pecan Pie Bars, es una barra de un clásico Pecan Pie y para eso vamos a tener que hacer un shortbread. Ok, shortbread o una masa bastante sencilla, que es lo que decimos que, como lo dice, es como un pan corto. Pues es la abreviación de hacer una masa como de galleta bastante, bastante sencilla y descomplicado. Ok, ¿qué vamos a hacer? Estamos calentando mantequilla, aproximadamente dos barras de mantequilla. Ok, vamos a agregarlo aquí. Ah, listo. Perfecto. Tenemos nuestro horno precalentando a 150. Ok, suapa, suapa, ¿cómo estás, señorita? Bien, ¿y tú? Ahí, de balde. Como siempre. Ok. Luego de eso, vamos a agregar nuestra... ¿Cómo vas a botar un cuarto de hojaldra? Tú no la quieres, te la dejé ahí para ti. Jamás me dijiste que, Alexia, tú no puedes botar la hojaldra. No la boté, boté un cuarto. De mal. Ok, vamos a agarrar cuarto de taza, precisamente, de azúcar. Agrégate la harina, pues. Ok, agregamos material. Agregamos harina suave. Suave, suave, suave. Vamos a ir mezclando. Sí, es toda, pero vamos poco a poco. Dale, sigue. Si tengo batidora, ¿la puedo hacer en mi batidora? Sí, pero yo no tengo porque Marcela la quebró. No entremos en esos temas que estoy en humor todavía. ¿Por qué no tenemos batidora? ¿Ya no tienes el bono aquí? Sigue. Y que no profundice. Ok, lo siento. Ya hablamos de eso una vez. Ok, ya, ya, ya. Yo no estaba. Ya estabas. Sí, no, por qué atención. Un buen toque de sal. Un toquecito de vainilla en nuestra masa. ¿Le puedo poner canela, no? También puedes ponerle canela, vale. Sí, un poquito así. Tráela, pues. Pásalo. ¿Quieres un poquito? Sí, 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 sí. Aplica 100%. Creo que es esta, ¿verdad? No sé. Estabas esperando, riéndose de mí. Ustedes son unos lisos y atrevidos. Y como puedes ver, ya tienes una masa que es muy parecida a la masa de galleta. ¿Puedes agregarle un toquecito más de harina? ¿Para qué? Como extra dusting. Ok, ¿qué quiere decir la terminación de extra dusting? Déjame mostrar la marca. ¡Tilín, tiling! Ok, extra dusting siempre es algo que utilices cuando vas a usar harina, porque nada... ¿Le puedo echar chocolate? Oh, dale, pues. Como de esos chocochips. Yo creo que hay. Pero no, pero para la mezcla no. O sea, para la masa sí puedes ponerle... No, no puedo. Cacao en polvo. Ah, tú dices cacao en polvo a la misma ya. Ya así. Ah, bueno, olvidémoslo, pues. No, yo pensaba, aquí hay unos trozos de chocolate y pensaba ponérselos. Creo que me estoy dañando en lo healthy de la receta. No, no es nada healthy, en verdad. Pero por ahí debe haber una... Pero sí, Vale. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenida. Manito, cuidado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Aquí están pasando. Tenemos invitados en la cocina. Ya van a saber de quiénes estamos hablando. Nosotros nos estamos instalando. Bien, Chef, ¿cómo quedamos? Ok. Vamos a agarrar... Sacamos el extra dusting. Ok, el extra dusting es esto. Cuando quieres volver a amasar algo. Y... Y mezclamos todo nuevamente para crear que ya sea una masa. Igual está algo calientita y es por eso que se te pega. Entonces, el extra dusting siempre es como para tus palmas. Que no se te pegue. ¡Una bestia! Ok, vamos a probar. ¿Qué tal? Classic shortbread. ¿Así sabe? No, no sé si quiero que... ¡Puevala! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quieres, Lili? ¡Está bueno! ¡Mmm! 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 Ok. Es como una galletita deliciosa. Pues es la shortbread. Es eso, es una galleta, es masa galleta. Ahí vas. Extra dusting nuevamente, tu flow. Y... Con tus manos a lo vulgar. ¡Qué rico! Un poquito más extra dusting. ¡Mmm! 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 ¿Por qué hablas tantas bajesas? Si ustedes supieran la cantidad de bajesas que habla Alexis. A mí me... No, no te puedo repetir lo que acabas de decir. O sea, es una torrancia a nivel Alexis Milis. Elika me mira como a la cara así de mamá regallona. Ni siquiera lo vamos a repetir. Enfoquemos en que hay que pegar bien la masa. Levantaste la ceja. Yo no levanté la ceja. Eso me pone nervioso cuando me levantas la ceja. Me pone nervioso cuando yo te levanto la ceja. Me entra el nervio. ¿Por qué? ¿Por qué la ceja preguntona? Da mierda. Mi vestido. Abuelo. El vestido es finísimo. La chica tiene una actividad ahora y me la estás empanizando. Digo, está empanizando. Esto que es blanco con blanco, pero mi... ¡No! ¿Lalita? ¡No! Ok. ¿Sabes por qué? Por acercarme. Por venir a consentirlo. Dice que no está hablando bajesa, por eso. Por ser encubridora. Ella quería estar como la ensalada de feria en toda fiesta. Permiso, señorita. Páselo por acá. Pero si la chica está aquí, ella está trabajando. Ella siempre es mi bienvenida de mi corazón. No te vale. Abrimos. Abrimos. Así, un tín, tín, tín. En la espalda. En la espalda. Ey, haga. Eso me relaja. Tí, 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 tí. Ya, ya terminé. ¿Qué te pasa? Estoy tratando como tratas a Marcela. No se lo voy a permitir. Sí, exactamente. Así mismo tú tratas a Marcela. Ni me toques. Y ahora te dice mi amor. Ahora te dice mi amor. 150 grados centígrados. Va al horno aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y mientras tanto, ok. Ya no vamos con la chupacabra. Habla rápido, pero estábando la espalda ahí. ¡Ah! El blower. La plancha, la pela, la peluca. Vámonos con Marcela, que tengo unas tareas que hacer. Adelante, Marce, que tienes algo importante. ¡Ay, Dios! Por favor, por favor, ya saquen a Alexis de cámara. Necesito atención en temas serios, por favor. Tenemos invitados. ¡Ya! ¡No, no! ¡Ya, se acabó! ¡Ay, mira, mira! Oye, estamos de vuelta con mucho más aquí en Ajit. Estoy muy contenta hoy porque jueves. ¿No? Deja de estar tirándole eso a Giovanna Michele. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ves, Giovanna Michele! ¡No! ¡Ves, Giovanna! ¡No es bienvenida! ¡Ey! ¡Oye! Un bower. Un huevo. Vamos a hacer relleno. Vamos a hacer relleno. Ponte, mi amor. Ok. La relleno de lo que está en el horno. De azúcar. Ya lo vamos a ver lo que está en el horno. Por eso que era bueno que vinieran conmigo. Mira. ¿Qué? Ok. Antioxidante. Ok. Luego de eso, azúcar morena. Azúcar refinada. Ok. Batimos. Mezclamos bien, sin grumo. Ahí está acá el musculito. Ok. Tenemos corn syrup o sirope de maíz, de hecho. ¡Oye! Están viendo todo lo que tengo que aguantar en esta cocina. Todo lo que yo tengo que aguantar. Pero ustedes están viendo delante de cámara, pero no saben todo lo que tenemos que aguantar detrás de cámara. Y yo he aguantado más durante más años. Porque tengo más tiempo de conocerte. Ok. Aproximadamente es como una taza y media. Bueno, vamos a medir una taza y media. Ahí está. Una taza y media. Acá. ¿Lo echábamos acá? Sí. Porque... Ok. La melaza funciona. Pero va a oscurecer mucho el pecan pie. ¿No vas a usar miel? No. ¿No? ¿Por qué? Porque se utiliza en la receta tradicional con corn syrup o si no con melaza. La melaza a mí no me gusta mucho. O la miel de caña. Es pedajosa. No, no, no. Está cool. Pero la oscurece. Ya yo tengo aquí el brown sugar, el azúcar morena. Entonces... Chuga. No chuga. 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 Déjame tirar el flow. Tu vida no puede ser sin flow, Marcela. Ok. El que más flow tiene aquí. Primo, relajate. Ayer me dieron tus amigas. Mentira, mentira, productor. Un incito, un incito. Ok. Media taza más. Ok. ¿Cómo? ¿Me adelantaste todo? Bien. De acá sí 16 onzas, pues. Que es lo que trae el paquete. Si no tienes esa taza de medir en la cocina, pues no usas esto. No. Sí, no. Va midiéndolo. Yo lo estaba midiendo ahí parejo. Le agregamos... Se tiene experiencia, Alexis. Pero la gente, la gran mayoría, cuando es experta en cocina... Un toque de sal y vainilla. Ok. Un toque más de sal. Ahora, aquí es donde puedes hacer muchas otras cosas. Un aporte que hizo Giovanna era válido en el shortbread. Lo puedes hacer de chocolate. Sí existe shortbread de chocolate. O sea, dos cocobas powder mezclados con harina. Lo puedes hacer, por ejemplo. Puedes agregar un toquecito de dulce de leche de helado y mezclar. Puedo agregar cualquier tipo de licor en este momento. A ver qué tengo por acá. Yo probablemente tenga... Tengo un licor de manzana, de naranja. Sirve. ¿Tú cómo vas? Tengo un licor de café, que también sirve. ¿Cuál de los dos quieres? Ay, este. De naranja, el efecto le va mejor. ¿Por qué metes tu boca? ¿Por qué preguntó? Y yo le estoy contestando. Tengo uno más yeye que el otro. ¿Cuál de los dos quieres? De más yeye. Es costoso. ¿Cuál es el más costoso? Este. Mandarina. Mandarina. Oye, mira. Y lo ha usado. Para ver si le echas poquitito. ¿Vas a beberlo? ¡Oh, Dios mío! Ok, y vamos a agregarle un toquecito del de naranja, que es el claro. Tiene bastante calorías. Pero ahora la vamos a tomar. Me voy, que el resfriar me está tradicional. Y es donde puedes hacer muchísimas o miles de cosas. Miles de combinaciones. Miles de combinaciones o puedes darle muchísimos valores agregados. Todo esto sale de una sola receta de la que te acabo de dar. Ok, shortbread. Importante. Vamos a verlo. ¿Qué onda con él? Porque el shortbread no se cocina del todo en la primera etapa que él está. ¿Por qué? Buena pregunta. Usted siempre pregunta eso. Dice mi papá. Dice mi papá que uno es más tonto si no pregunta. Yo todo lo pregunto. Exactamente. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque él se va a seguir cocinando luego que yo lo introduzca con todo el relleno y ya está. Está como vivo. Exacto. Está como respirando, mirando. Cuidado. Dale. Era preguntar, no tocar. Como dice mi abuela, ver y no tocar se llama respetar. Ok. Ahora. Vamos a ver cómo va. Está como semi crudo. Está semi crudo. Yo lo dejaría. Pero huele delicioso. Me pasan unos 7 minutos. Yo lo dejaría ahí unos minutitos más. Le abriría de nuevo los huecos, las incisiones. Ok. Y lo dejaría de nuevo. Ok. Ahora. Voy a meterle unos 5 minutitos más. En total la primera cocción. Dependiendo también del recipiente. Si son de los pequeños es mucho más rápido. Uno grande así de este mole. ¿Cuántas personas alcanza eso? De este. Unas 12 barritas. 12 barritas. O sea que la gente de operaciones va a comer y todo. No se puede. Que esta dieta. Siempre dices eso, pero yo creo que ellos siempre los inhalan. No sé, Juana Michelle. Correte, flaquita. No. ¿Por qué? Ok. Hay que compartir. Ok. Dejamos un cuarto entero. Y el resto lo empezamos a cortar. Hay unas que ya vienen, ¿no? Tú sabes que soy una mujer práctica. Sí, 100%. Hay unas que ya vienen en pedacitos, ¿sí? Sí. Podemos usar esas. Sí, 100%. Ok. Ok. Cortamos todos. Y eso se lo vamos a echar a la mezcla. La mezcla se la vamos a echar a esta. Al revés. ¿Por qué? Porque si tú consideras que ya es mucho, puedes cortarlo. Pero si yo lo agrego allá y es muy poco peca o pecanas, entonces ahí está el problema, ¿no? Ok. Ok, cortamos entonces. ¿Qué sigue? Ok, vamos directamente para acá. No me estés azarando. Chico, en la televisión de tiempo es oro. Exacto. Mira la cara, mira la cara. Lo mismo quiero que digas, lo mismo quiero que digas ahora cuando esté listo, ¿viste? Yo sé quién nos va a comer. Hay 12 pedacitos, pero hay una. Una guindola. Ok, terminamos de agregar acá. ¿Te pones celoso? No, no, no. Primo, te la regalo. Pero no hay derecho a evolución y por una te llevas una Marcela. Mira, eres un hombre bendecido y afortunado de tener que trabajar con tres mujeres que cada una vale por mil. O sea que trabajas con tres mil mujeres al mismo tiempo. Primo, te llevas... Somos tres mujeres cuatro por cuatro. Luchadoras y bendecidas en bisutería. Por la compra de una Giovanna te llevas una Marcela, prima, acéptala rápido. Ok, justo para terminar, un poquito de harina que es aproximadamente ni un cuarto. Mira, se pone serio. Ok. Cuidado. Ok, revuelve la harina. Revolvemos la harina y ya mezclamos en la parte final. Ahí está, eh. Ok. Aquí está toda la caloría del... Yes. Está todo. Listo. Tienes tu verdadero pecan pie represante. Mira, la cara del pecado. Aquí está, mira. Esto es. Ok. Listo. Demasiado rico. Ya después de esto, solamente voy a sacar el cross, el shortbread, lo voy a dejar reposar. Mientras que nos vamos con Giovanna, que por ahí mismo te quedas ahí. Ahora sí, mira. No, no seas así con Giovanna. Después que tú te comes el pedazo número 12. El qué? El qué? El pedazo este, este, este. Ah, ok. Es el lenguaje después que te comes el pedazo. El pedacito, el pedacito que te vas a comer, pero son 12. La próxima vamos a decir que después que te comes el lazo. 12 porciones que no vas a comer Giovanna Michel. Tú vas a sudar porque este fin de semana hay una actividad de Zumba y viene un invitado internacional que cinco minutos más y te quedas aquí, o sea, te destronamos. Sí, Shuku. Perfecto. Ajá, un golpe de estado vamos a hacer aquí. ¿Verdad, Giovanna Michel? Te quedaste ya sin nada de comer. Ok, regla de tres. Shortbread, cuando los extremos están levemente bronceados. Está levemente. Me llamaste. No, ya entiendo por qué Marcela quería hacer frándula. Por qué? Ah, sí, sí, yo le iba a ceder mi puesto, pero. Está leyendo el periódico porque en el periódico hoy salió algo que tiene que ver con los chefs. Bien. Están muy impactado con ese tema. Es algo que decir en vivo. No, no quieres compartir. Están los bordes quemaditos. ¿Qué quiere decir? Ya está listo. Ya está lista la primera cocción. Está suave. Yo se lo pongo yo. Entonces. Me quiero comer. Esto ya me lo va a comer todo yo. Yo no me voy a compartir con nadie. No sé qué vas a hacer. Tienes sentimientos contra mí. Ay, me odian. No me quieren hablar. ¿Por qué no me quieres hablar? Sí. Ok, lo ponemos en la parte de arriba. ¿Y esto vuelve al horno? Sí, agárralo, llévatelo. No, porque sabes que está caliente y que me voy a quemar. Me quieres hacer maldad. Reconozco, está bravo. Siempre serás mi chef favorito. Ok, ponemos. Dejamos caer por todos lados este dulce, delicioso. Y vamos a meter al horno unos treinta o veinticinco minutos. Hasta que la masa ya cuaje mejor. Y esto, el caramelo, lo que hicimos que va arriba. Exactamente. Hay que hacer entonces exactos con el tiempo. Hay que echarle el ojo de tiempo en tiempo. Ok, listo. Nos conectamos. No vamos y nos vemos. Vamos a la corta comercial. Cuando regresemos. Dejala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. A mí me está diciendo que venga a bailar, venga a bailar. Yo definitivamente voy a comer. Yo después que me coma todo esto, voy a tener que ir como unas siete horas a bailar. Pero yo feliz de la vida porque este pecado está. Básicamente lo que haces ahora es que totalmente lo destruyes. Lo destruyo. Sí, y es como un bread pudding, puedes llamarlo así. Se ve bien rico. Entonces. Eso como un helado, Chef. No me falta el helado, por ahí viene. Te fuiste al estrellato. Básicamente lo que haces es esto. Ok, y es un bowl. Y ahí está. Esto es sabotaje, miren lo que hizo Alexis. Quitó las cucharas para probar. Tienes como el crumble en la parte mezclado con todo el caramelo. Al mismo tiempo un bowl. No tengo palabras, señores. Esto está demasiado bueno.